¡Feliz cumpleaños, gobernador Ricardo Chavarría! Desde Tito Pinocay, provincia de Yaullos, mandamos un caluroso saludo por su cumpleaños y que el señor siempre dé muchos días más de vida para que siga trabajando por todas sus provincias y distritos. Dios lo bendiga bastante, que le dé muchísimos años más de vida y éxitos en toda la gestión. ¡Feliz cumpleaños, señor gobernador Ricardo Chavarría! ¡Desde Sangayaya, Guarachirí! ¡Feliz cumpleaños, ingeniero Chavarría! ¡Que nos cumpla felices, que nos cumpla felices, que seamos a ti! ¡Vamos a todos! ¡Feliz cumpleaños, ingeniero Ricardo Chavarría! Este recibo un cordial saludo en nombre del equipo de la Dirección Regional de Agricultura. Le deseamos éxitos y bendiciones en este día. La gana coronarte para que siempre goces de esta felicidad.